Tweet, mayor que, mayor que selección femenina de fútbol suma tres puntos nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de cinco destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que selección femenina de fútbol suma tres puntos a horas del mediodía de ayer se supo que las caribeñas no jugarían el encuentro ante la azul y blanco femenina, pues únicamente contaban con 11 jugadoras disponibles. La selección femenina de fútbol de Nicaragua consiguió sus primeros tres puntos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 luego de que el combinado femenino de Haití, su rival de la primera jornada, no se presentara al encuentro por problemas en el visado de por lo menos nueve de sus jugadoras y parte del cuerpo técnico. A horas del mediodía de ayer se supo que las caribeñas no jugarían el encuentro ante la azul y blanco femenina, pues únicamente contaban con 11 jugadoras disponibles. Luego se informó que las isleñas harían el esfuerzo de realizar el partido, sin embargo, al final tomaron la decisión de no asistir al encuentro por lo que la victoria fue para las nicas con marcador final de 3 a 0, según lo indica la regla de cuando se consigue un triunfo por abandono del rival. Estos tres puntos conseguidos ante un rival al que en el terreno difícilmente se le hubiera ganado, son importantes para el combinado pinolero que pretende situarse entre las dos mejores de su grupo y así clasificar a la siguiente ronda. El próximo compromiso de la azul y blanco será mañana ante la selección de Trinidad y Tobago a las 3 de la tarde hora de Nicaragua. Derrota en balonmano Por otro lado, la selección femenina de balonmano de Nicaragua cayó en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla ante el combinado de Puerto Rico con marcador de 39 a 21. El dominio puertorriqueño se comenzó a evidenciar desde la primera mitad del encuentro con una ofensiva que abrumó a las nicas y que le permitió a las isleñas tomar una considerable ventaja tempranera, las caribeñas hicieron sufrir mucho a las pinoleras con los tiros abajo, zona por la cual el combinado de Puerto Rico anotó 17 de sus 39 goles. Por Nicaragua destacó a Lison Ortega y Jubel Quist Gutiérrez, ambas responsables de cinco anotaciones cada una, mientras que Lisbeth III puso cuatro. Del lado de las puertorriqueñas Jailene Maldonado fue la más destacada con seis tantos en siete intentos. Las nicas verán acción nuevamente hoy, una de la tarde, ante México, uno de los favoritos para ganar medalla en esta disciplina deportiva.